Continuamos desde Orlando con Francisco. Pero lo que sí estoy haciendo es aprendiendo cómo hablar inglés. Yo en Venezuela nunca canté profesionalmente. Siempre estaba enfocado, era con mis estudios y cantaba con mis amigos. Ni como creo que sé cantar. Por eso estoy acá. Oh 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 oh. I was so high I did not recognize the fire burning in her eyes. The chaos that controlled my mind. Whispered goodbye and she got on the plane. Never to return again but always in my heart. This love has taken this all on me. She said goodbye too many times before And her heart is breaking in front of me But I had no choice Cause I won't say goodbye anymore No, no Oh, 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 oh Muy conocido Bien bonito Don Cetto Parisi Parisiака ser muchos cantas, espectacular A mi me gustó mucho, vea el paso Francisco, es impresionante cómo cantas Tengo una sola duda nada más ¿Cómo se escucharía Don Cetto cantando contigo esa canción? ¡Nocheto! 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 ¡Ay, sí! ¡Muy del rogar! ¡Muy del rogar! ¡Muy del rogar! ¡Nocheto, juntos! ¡No, no, no! ¡Ay, no! El chile está el primero y yo me traduzco la letra. ¡Qué bárbaro! ¡Again, but I was in my heart! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡No, no quiero ya que más, pero si la levanto más que vamos a ver la letra! ¡Te voy a decir algo que no lo quería decir yo porque no quiero yo! ¡Ah! Adam Levine es mi ahijado. Yo le di la vela cuando es la primera comunión. ¿Sabes qué es Adam Levine? El que canta en este marrón, marrón, marrón fai. Lo voy a decir que gastó muy bonito usted, ¿eh? Lo voy a decir. Muchas gracias. Pues gastó muy bonito. ¡Ah! ¡Nocheto! ¿Verdad? Yo también, Pancho, con gusto. Te lo paso. Tienes los cuatro pases. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Lo que es traer talentazo, ¿eh? ¡Muchas! 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 ¡Muchas gracias! 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 A él solo a la pupusa le voy a dar. Llegan personas únicas. Yo no sé si tu rollo es gay, con respeto. ¿Qué pasó? Actos muy ocurrentes. ¡Me gusta fumar la marihuana! Y situaciones difíciles de olvidar. ¿Te diste cuenta de las desafinadas? ¡Oh, sí! Estuve de la patada, francamente. Es el especial de los personajes de la temporada. Gracias.